Vamos a construir un ejemplo de uso de collections. Tengo una lista llamada nombres y hago referencia al interfaz collection. Eso quiere decir que en esta variable de referencia yo puedo contener cualquiera de las implementaciones que existen, sea del interfaz list, queue y set. La limitación es que solo puedo usar métodos definidos en collection. El método agregar, el método remove o el método for each. Como la variable hace referencia al interfaz collection, no puedo usar métodos propios de las distintas implementaciones. Por ejemplo, si tengo contenido, un queue, no tengo el método encolar o descolar. Si tengo un stack, no tengo el método apilar o desapilar, ni tampoco los métodos referentes a los índices que me proveen los ArrayList, LinkedList y Vectores. Voy a preguntar al usuario si quiere una lista con duplicados, sin duplicados, sin duplicados rápida o sin duplicados ordenada. Por defecto inicialice como ArrayList por defecto, pero después puede cambiar esa inicialización y en la variable tipo estoy pidiendo el ingreso de consola de lo que quiere el usuario. El usuario me tiene que escribir lista con duplicados, lista sin duplicados, sin duplicados rápida o sin duplicados ordenada. Es un poco incómodo el ingreso de usuario y es que en realidad hay que pensar que después va a haber un UI, o sea, va a haber una interfaz gráfica más adelante, vamos a construir interfaces gráficas y en esta interfaz gráfica el usuario no va a tener que escribir, sino que va a tener que optar. Viene, en estas líneas que tengo acá, el proceso de inicialización acorde a lo que quiere el usuario. Luego, en la lista se carga elementos. Observar que Ana, por ejemplo, está dos veces, Juan está tres veces, Beatriz está dos veces y luego el recorrido. El comportamiento de esta lista va a ser de acuerdo a lo que inicialicemos acá. Podemos decir que esta es la aplicación y acá está el área de inicialización. La intención es escribir un código elegante, es decir, no abusar de estructuras condicionales ni de recorridos, sino que tener un código de manera elegante que permita realizar esta tarea. Cuando decimos código elegante, estamos diciendo un código que sea fácil de mantener y fácil de modificar, que cumpla con los estándares actuales de la programación.